newborn barato tengo un canal africano y si yo veo I se oye estar muerto Si yo puedo cogerlo Yo mato ello en el aire Con mis manos Joder cabrón Tiene pelo menos 48 48 personas aquí mano Viste hijo Mi amigo comiñero Nosotros estamos rodidos Vamos a morir En las gajas de nuestro enemigo En los minimos 50 gallos aquí Vale Joder cabrón Aguanta Ficao pérdida de mi baraca más o menos amigo he morido con un hombre has morido con un hombre si que si que no vale gracias oh caramba es tuyo que susto asustame cabrón asustame cabrón No, 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 no. Mira, yo solo tengo una doce. Duas doce, tres doce, cuatro doce ahora. Chingo, solo chingo. Tengo, tengo, tengo. Suco, pronto. Las aventuras de Caberín Escobar en Baraca Gavilla. Muy tiroso. ¡Barraca Gavilla! ¡Barraca Gavilla! Vamos para dentro de... ¿Cómo se va esto? Vamos, vamos. ¡El gimnasio! ¡Easy! ¡Me voy a hijo de puta! Yo voy a morir, yo voy a morir. ¡Yo voy a morir! ¡Ayúdame! ¡Me cumbres en las manos! Espera, yo no tengo vida más. ¡Eh, dame una arma, tío! Tienes dos, yo no tengo ni una. ¡Oh! What the fuck? ¿Qué haces, tío? ¡Me cago en tu puta! ¿Qué coño te pasa con tu vida? ¡Eh, abogado, mi marce! Mi madre, abogado, ha caído en lo solo. ¡Coño, tío! ¡Vida, vida! ¡Eso es tu vida! ¡Yo lo sigo! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Joder! ¡Oh, baraca, velho! ¡Ayúdame! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Sí, sí, yo también! ¡Yo también vecino de vida, cabrón! ¡Puta, salvei el cara, mano! ¡Yo también estoy necesitándole vida ahora! ¡Para nosotros ya estamos jodidos! ¡Yo estoy jodido por tu culpa! ¡Bomba, bomba! ¡Yo no sé de dónde voy a atacar la bomba de nosotros! ¡Eh, la portilla, la portilla, la portilla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Pega las cosas de él! ¡Porra las cosas! ¡Acertei acá! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Pero hay otro! ¡Hay otro! ¡Y hay otro, hilipón! otro chero no está acá, un urso, un urso que urso? que urso? no he escuchado nada de nada tio, donde? por de vida donde? donde? ya matei porra, que donde? ya matei caray bueno, bueno tio, bueno tio haces muy bien muy bien mi ovo, da vida, vida, vida no tiene cura acá, no tiene cura acá vamos a correr otro, vamos a correr el otro que otro? que otro? ay no se barca esta me dejando doido otro que tu has matado yo ya matei yo ya matei el otro, yo ya matei el otro si, pero debe haber una cura no, no se si hay cura vamos, vamos, vamos ver vamos ver si, baraca testa todo escobar esta me dejando doido vamos ver porque creo que el otro tiene la cosa que nosotros que? tiene mucha cosa eh 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 enemiga acá enemiga acá que? ahhh 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 ay puta puta jodieron jodieron ay iba arriba arriba cabrono carajo arriba hijo de una jodier hijo de arriba de la escala la escala levantame, ayúdeme que yo estoy muriendo no me deja morir mi amigo mi compañero, ayúdeme aquí arriba corre, andale, andale calma, calma matei los dos carajo p***, esta me dejando doido o testa ah, a otra, a mi mujer viene a un 30 new p***, ta m**** ayúdeme cabrono, yo estoy muriendo gracias, gracias matei los dos velho, joguei demais si, si, muy bien, muy bien lo habia visto muy bien, no, no ven roubar mi lucha no si, yo necesito de lucha también cabrono yo necesito de lucha también cabrono yo estoy en un lugar solo tuyo cabrono oh, que temerco si, si bueno rapaz, sete 2 aquí mochila 2 aquí no, 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 tiene capa 2 cara, voy a coger aquí quiere, quiere 5,5 mil yo quiero meter un tapa en tu cara, es solo eso 5,5 mil caray bueno, quiero sim, quiero sim, quiero sim da 5 en su medio ahí cada día tengo aquí 226k corre tuyo correlo está en el chan el chan el chan que el chan yo necesito de colete ahora ya matei 5 corre eso, esto quebrado mas es mejor que no tiene ninguno ninguno o la los patrocinando el chan Calma tío, calma tío. El zapato es nuevo. Quiero perdelo. Muy nuevo, muy nuevo. ¿Me muero aquí o qué? Estamos seguros. Aguarde un poco. Vamos a ver donde la sefi va a dejar. Nos vamos. ¡Dejar! ¡Meu Dios! ¡Suscríbete! Nosotros ahí estamos safe tío. Mira, mira ahí el mapa tío. Ya, ya lo sé, gilipollas. Ese huevo está panando a nosotros, cabeza de bagre Mírame por la ventana, mírame por la ventana Sí, yo miro tuyo por la ventana Parece un cabrón al parido Un viadón Marijonazo Uh, tienes capacete tres, tío Sí, pero no tengo chaleco ¿Tú tienes chaleco ahí? ¿Qué? Chaleco ¿Eco es la cabeza de mi arrola? Pues esa Eh, tiene uno aquí que va a estar jodido, tío Pero es mejor que no tiene ninguno No, pero yo tengo uno aquí también que está jodido, joder Ah, sí, sí De la ventana yo no veo nada Creo que estamos nosotros seguros Estamos seguros, tío Sí, estamos seguros Eh, una moto, una moto A lo lejos ¿Dónde? ¿Dónde? Muy lejos, muy lejos Vamos a matarlos Vamos a matarlos, vamos a matarlos ¡Eso joderón! Son dos, son dos, son dos ¿Dónde? 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 ¿Dónde eres? Ah, sí, yo veo aquí Arriba del todo Sí, sí, yo veo, yo veo la montana Sí ¿Qué montana? ¿Qué es la montana? ¿Montaña? Ay, no, mi Dios de ser ¡La montaña, gilipollas! Eso es Ven, ven, sígueme, sígueme Sí, sí Ya no, estoy andando Eh, en la montaña ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no No eres nada, no eres nada Cálmate, estoy indo, estoy al camino ¿Tú sabes cómo es el paso del pombo? Sí, el pombito anda y me es la cabecita Mira, mira, esto es el paso del pombo Fija, que anda en el mes de la cabecita así ¿Sabes? Y cambia el solo En busca de los alimentos El pasito del pombito Oh, pasito del pombito Si concentra, pojita Oh, es el pasito, mira El pasito del testita El testita del pasito No, 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 eso eres para que tú Tuyo No coja un tiro en la cabeza Mira Con esto, pasito del pombito Está siempre en movimiento La cabecita Sí, movimiento, movimiento Es más difícil que le hable un tiro en la cabeza Sí, bueno Movimiento me va a comer toda la polla Cuando tú me come la polla, verás Mi polla que era un gira y polla, vamos Me dejaré hablar ya, coño Mira Tienes que hacer el barulito Que barulito, barulito Del pombito Pombito, pombito De la paloma Del palomo Plato o plomo Plato o plomo Sí, sí Eh Eh Dime, dime Eh Nada Nada Dime De la paloma Mi brazo Pido Vamos a morir aquí Aquí arriba Estamos muy expuestos Sí, sí Creo que mejor nosotros entramos en el buraco del teleado Sí, aquí No, yo quiero entrar en tu buraco No, en mi buraco no Yo tengo una panela para proteger mi buraco, mira ¿Ves? La panela es indestructible Nada puede destruirla ¿No quieres esconder abajo? Aquí, las personas pueden verlos en la montana La montana otra vez, ojalá montana Sí, sí, sí Mira, 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 mira un coche, un coche ¡Obede, obedarce! ¡Ey, escutarce! Escuchate, escúrcame ¡Ojo, estamos en el leo, estamos en el leo! ¡Pero yo ahora veo el video! ¡Ojo lajpa! ¡No cabrón, no! ¡Ojo lajpa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Quédate, cabrón! ¡Aaaaah! Eres maluco tio ¡Ralak, ba! ¡Eh, mira mira! Mira, escuche, escucha, donde, 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 no se, pero yo escucho, no puedo oírnos, si, oh, mira, mira la safe, se ropa a nosotros, mejor que encontramos un lugar mejor, y si, vamos aquí abajo, vamos aquí en el culo del casino, no, 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 en el culo no, cuando, primero tenemos que avistar a alguien, porque está hablando peor al game, hijo de un cabrón, oh, lo siento, se va a olvidar, vamos, vamos en el predio, aquí, mira, vamos en el último andar, tranquilo, 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 loco, la concha de tu mamá, loco, oye, vamos a juego, y juguemos, está hablando para el juego, y el escuche al mismo tiempo, creo que en la montaña va a venir gente, en la montaña, en la quiere decir en la montaña, no, no, en la montaña va a venir, los de la moto, los que se fueron, si, 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 la comida, amor, tengo hambre, ¿Qué quieres? Te hayo falta, mami, yo también tengo hambre, yo también tengo hambre, a mí tu falta, y también a la tana, a la tana, joder, cómo sabe el huevo hecho, que yo, me cago en la hostia, lo mismo que metí un huevo entero, bonito, ¿cómo te comió la nacho, con todo? no, no tengo hambre, nacho, y nacho es muy buena, si, si, nacho, Diga a Brindita que haga nacho para los dos Yo voy a comer en tu casa hoy Vale primo Diga, diga, diga Necesito un chaleco El mío está super jodido No fique parado Fique siempre en movimiento Porque si no Y elevar un tiro en el mío de la calle Quédate ahí Voy a buscar un chaleco aquí dentro del casino Ahora vengo Para de hablar por el juego hijo de obra puta Malparido Lo siento Voy a buscar en el agujero En el agujero voy a buscar Un chaleco nuevo Ahora vengo Si, si, está bien Bien cabronazo Mierda, necesito un chaleco Un chaleco Un chaleco Yo tengo un chaleco aquí Pero es uno Es chaleco uno Necesito un chaleco tres Más fuerte Más potente Maricón Tienes que estar mirando arriba No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Ah, está hacia arriba No hay una puerta Vale, vale, vale Eh, eh Lo veo, lo veo, lo veo Inemigo En la árbore ¿Dónde? En el árbore En el árbore En el árbore En el árbore Un, dos, cinco Mira, tiene dos cabrón Decirnos la montaña Y dos cabrón No hay una puerta No hay una puerta Tengo el cabajo Pero yo Pero yo Pero yo Hay corrido Mira, tiene martillo Vamos, vamos Vamos para la safe Vamos para la safe Vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tiene, tiene tiro Adiante, adiante, adiante Mira Ya, 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 ya Hay que escucharlo Hay un coche aquí Hay un coche Podemos coger el coche Eh, enemigo, enemigo, enemigo ¿Dónde? 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 Bajando, bajando, bajando Allí, allí, allí ¿Dónde? Posiciones Vale, vale, vale Posiciones, cabrón Eh, 1,40 1,40 140 No, no, no Pero está arriba No atire, no atire Vamos para la safe Primero Estamos no abierto No abiertito Tenemos que coger Colocar para Tener la cobertura Mira, esas casitas Son buenas Las casitas Son buenas Vamos cogerlas Sí, vamos cogerlas Sí Los enemigos Van a salir En la montaña Sí, sí, sí Miran ellas Eh, más cabrón Que abrimido Hace mucho Muy barullo No es loco, tío Joder, carajo Ojalá y puya Tú mira para adelante Yo miro la espalda Por Contraste el chaleco El chaleco El chaleco La espalda No, no encontré el chaleco Tenemos que hacer las cosas Muy calmo Y muy tranquilo Porque Porque El chaleco Solo un tiro Y tú caes Vale Tienes que coger las cosas Largo Es largo No, nada Nada En la espalda No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí El gas está vido Corre Corre El culito El culito Me ha cogido el culito Vamos para la próxima La próxima safe Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Mira Maricón Tú tienes car Tú tienes car Tienes car Tienes car aquí Tienes car acá ¿Qué chero fue este? ¿Qué chero fue este? ¿Qué tal? ¿Qué chero fue este? ¿Qué chero fue este? ¿Qué chero fue este? Que tal Arraso No Es cierto que el galpón tiene nego Receba más un presentinho Parabéns Y la de iglesia también Gracias 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 Abro Te voy a ver las dos Las donations Ahora es un momento Que ahora estamos Empezando La parte final De la partida Mira En la casa Creo que tiene 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 hombres dentro Solo tiene 11 11 Estamos muy pierdo De vencer la partida En este momento Tenemos que ser expertos Enemigo 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 200 No atire No atire No atire No 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 Tranquilo Tranquilo Negativa Enemigo Volte 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 Tiene que ir En la casa En la casa En la casa En la casa A tu derecha Tranquilo Si 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 En la casa 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 No Ay Me muero Ay Para aquí Para aquí 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 Deite Oh Joder caramba Hijo Te un cabrón Lo he dicho Ya estoy negativa Ya estoy negativa 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 Si si Yo estoy Yo estoy Camino Camino Si Quédate Quédate No mueve No mueve Es que en la casa También hay En la casa Si hay En la casa En 200 También hay Si si Yo sé Yo sé Yo sé Aquí Medkit 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 No tengo Aquí Pega Córgelo 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 Anda Anda Tío Donde Donde estoy Es negativo Para los dos lados Que junto Que nos muestra La carita Para no tomarte Una cabecita La casa va a fechar para nosotros Calma Calmate Calmate Córgelo Poder Carajo No fechó Para nosotros Vamos Vamos Nosotros Vamos Y nosotros Vamos Vamos a coger Tiro de la casita Encima de la montaña Tiene un problema Eh Tío Tío Tiene casa Aquí Tío Al frente Lo he dicho Pero tenemos Que ir Por el gas Tenemos Que ir Por el Espera Mira Un momentito Déjame ver Tiene 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 Pero que Tenemos que ir Tenemos que matarlos Si Si Calma Calmate Calmate Tu no tienes Tu no tienes Chaleco No tengo Chaleco Tampoco Tengo No tengo No tengo Chaleco Si Si Lo sé Yo lo sé Pero soy bueno Calma Calma Cúbreme 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 F***ing Cúbreme Ahora tenemos Que ir Con calma Tío Ahora Es la hora Pejor Peor De lo que Tiro 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 Vamos Vamos Direto Vamos Direto Vamos Direto Ay Tio Tio Caraj Yo lo he visto Yo lo he visto Samba Del criolito Samba Del criolito Samba Del criolito Un cabrón, joder, carajo, mal palido ¿Han matado? ¿Han matado a alguno? El gas Ahora nosotros les hemos podido Les van a tirar a nosotros Arriba también hay uno ¿Quién es una cosa? ¿Quién es nascogido? las cositas oa lo he morido yo he morido continúe tuyo tuyo yo solo tengo tuyo y más dos encima de la montaña no tiene ninguém ellos están muy yo voy a intentar verlos 20 20 creo que tiene un 20 en el esquipiño y 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